En el estadio de oradores, el diputado Derlis Rodríguez habló sobre la importancia que representa la criptomoneda en una sociedad tan globalizada como la actual. Agregó que no entiende el motivo de la suspensión de la generación de criptomonedas por 180 días propuesta por la Cámara de Senadores. Me sorprendió bastante en estos días ver un proyecto de ley en la Cámara Alta en donde proponían la suspensión de la generación de criptoactivos o criptomonedas por 180 días. Imagínense ustedes, hoy como nación, como país, cómo estamos nosotros. Cuando en todo el mundo la gente está viendo este negocio como algo muy rentable, nosotros en este país queremos prohibirlo. Yo quería decirles, queridos colegas, que la criptomonería sería una salida alternativa bastante importante para que nuestro país pueda en realidad solucionar el problema que tenemos en dos aspectos. Primeramente, hoy estamos discutiendo a qué precio le vendemos al Brasil nuestra energía que nos está, que va a sobrarnos o que nos está sobrando, como decimos nosotros, en términos fáciles. Porque en los términos técnicos no manejo realmente. Imagínense usted que con la criptomonería podemos venderla a cinco veces más. Cinco veces más podemos venderla acá. Es cierto, la minería ilegal hoy es bastante y tenemos que erradicarla totalmente. Para eso está el Ministerio Público, para poder realizar con la ANDE cualquier intervención y que tengamos mano dura con eso, con el Poder Oficial. Pero tampoco podemos por eso hoy decir que la industria tiene que parar porque, no sé, con ese criterio, entonces tenemos que parar todo. Por eso me preocupa, señor presidente, el planteamiento y he presentado esta mañana un proyecto de ley en donde regula justamente la generación de los criptoactivos. Para que podamos debatirla, para que podamos entender que el mundo está dando pasos agigantados y nosotros como nación no podemos quedarnos muy lejos del resto. Para el legislador, el mercado del criptoactivo sería una rápida solución para problemas que hoy nos atañen, de manera lícita y con mejor precio de mercado.